Buena. María, ¿y ese no es Rubén? ¿Y qué está haciendo aquí? Si tú sabes que él tiene prohibido entrar a esta casa. Ay, señora Lissé, disculpe. Lo que pasa es que él tiene cita médica ahora que yo salga aquí de trabajar. Y de acá me queda más cerca llevarlo. A mí no me importa, María. Además, ya casi es la hora del almuerzo. Y a la única que se le da el almuerzo es a ti. No, señora Lissé, no se preocupe. Es que yo mi almuerzo se lo doy a mi hijo. No, señor. Tú no le vas a dar el almuerzo a tu hijo. Porque después te lo habilitas y te necesito a fuerza para que hagas la limpieza. Pero, señora Lissé... Señor María, aquí no hay almuerzo para Rubén. Joven Santiago, venga para que almuerce. Gracias, María. María, ¿dónde está el almuerzo de mi amigo Rubén? Joven Santiago, lo que pasa es que Rubén no va a almuerzar ahora. Porque su mamá no lo permite. Así es que yo estoy esperando que ella se le cuide para darle mi almuerzo. ¿Por qué mi mamá no permite que Rubén coma ahora? Si él no come, yo tampoco. No, joven Santiago, tienes que comértela. Porque si no, tu mamá me regaña después a mí. María, vamos a hacer algo. Esperamos que mi mamá se duerma para yo darle mi comida a Rubén. Ay, joven Santiago, usted sí tiene un corazón bonito, pero no te preocupes, mi vida, que yo la mía se la doy a Rubén para que usted no se quede sin comida. No, María, tú no te vas a quedar sin comer. Yo esta se la doy a Rubén. Santiago es muy noble y le gusta ayudar a las demás personas y él quiere al joven Rubén como si fuera su hermano. María, mi mamá ya está bien dormida. Le voy a dar mi comida a Rubén. Ay, este joven Santiago no salió ni nada en su mamá. Él sacó el corazón noble como su papá. Rubén, mira, no te está comida antes de que mi mamá se despierta y rápido. Rápido Rubén, antes de que se levante mi mamá. Gracias, Santiago. Tenía mucha hambre. Miren la felicidad de Rubén. Buenas, hijo, ¿cómo estás? Mira lo que te traje, tu pizza favorita. Ah, pero si acá está Rubén. Bueno, hijo, la compartes con él. ¿Cómo, Jesús? Que mi hijo va a compartir esa pizza con Rubén, ¿no me parece? Ajá, mi amor. Y que tiene de malo, si es que hay 25 porciones y fácilmente podemos comer todo. Para nosotros sí alcanza, no para las inviertas ni su hijo. ¿O acaso tú no estás pinto que los patrones le dan comida a la servidumbre? Mamá, yo no le doy nada de malo. De la mía yo le doy a Rubén. No fue el señor Santiago. Aquí se hace lo que yo le dije. Yo no le voy a dar pinta a Rubén. Señores Jesús y joven Santiago, no se preocupen que a nosotros no nos gusta la pizza. A mí, ¿quién dijo? A mí sí me gusta la pizza. Rubén, yo sé que a ti sí te gusta, pero eso es para no generar polémica con la señora Lisset. Ay, yo estoy muy llena. Yo también, amor. Santiago, esto que sobró, ves y bótalo a la basura. Mami, ¿la basura? Aquí sobraron 10 pedazos. ¿Por qué no se lo damos a mi amigo Rubén y a María? Te dije que no, Santiago. Me haces el favor y la bota. Ellos no están acostumbrados a comer pizza. La verdad es que ella es una mujer muy egoísta. Papi, ¿tú estás de acuerdo de lo que dice mi mamá? No, papi, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo tu mamá. Yo sé cuál es el gran aprecio que tú sientes por la señora María y por tu amigo Rubén. Sí, papi. Tú sabes que ya no tengo muchos amigos. Yo a Rubén lo quiero como un hermano. Yo sé, hijo. ¿Cuál es el gran aprecio que tú sientes por tu amigo Rubén? Tu mamá está muy equivocada. Ella debe aprender valores. Papi, yo no le voy a hacer caso a mi mamá. Yo voy a regalarle estas pizzas a Rubén y a María. Sí, hijo, llévasela. Yo no le diré nada a tu mamá. Eso será un secreto entre tú y yo. María, aprovecha que Lice está distraída y vas a comer pizza con tu hijo Rubén. Ay, gracias, señor Jesús. Usted es muy diferente a la señora Lice. Y aunque usted no lo crea, yo me quedaba en esta casa por usted y el joven Santiago. ¿Será que Santiago debió hacerle caso a su mamá y botar la pizza? ¿O estuvo bien que se la diera a su amigo Rubén? ¿O estuvo bien que se la diera a su mamá?